No, Luis Miguel es una persona muy privada y yo lo entiendo y lo respeto. ¿Pero no se pronunció, Margarita? Pero yo sé que él está en silencio, sufriendo, porque yo sé lo que se quería uno y otro. ¿Era un papá para él, sin duda alguna? Pues para Andrés él era como un hijo y él lo quería muchísimo. ¿Y por qué no lo tacharon de malagradecido por no agradecer? ¿Era sí que en vida toda la ayuda que le dio? Pues yo creo que para la gente es muy fácil juzgar y no saben el cariño o la relación que se tuvieran. Andrés nunca le reprocho nada, creo. Gracias por ver el video.